Buenas noches querida familia de Morena Visión, esta es la oración de la noche de hoy para que oremos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, la última noche del mes de agosto ha llegado y en este instante yo me acerco hasta ti para darte gracias porque tú me sostuviste y me guiaste con amor en cada uno de los 31 días de este mes. Hoy quiero alabarte por todo lo que hiciste en mi vida, por cada regalo que me diste y por cada día vivido, gracias por los días felices y gracias también por los días difíciles que me ayudaron a crecer, gracias por cada lugar que visité, por los sueños que conquisté y por cada una de las semillas que sembré, gracias por las personas que llegaron a mi vida y de todo corazón te doy gracias por el tiempo que me permitiste compartir con aquellas personas que se fueron y aunque en algunos instantes haya derramado algunas lágrimas, en este mes de agosto existieron momentos y días que quedarán por siempre grabados en mi corazón. Te pido que en esta noche de ilusión y esperanza mires mi vida y la vida de las personas que amo, por favor escucha nuestros clamores y nuestros anhelos para el mes de septiembre y derramo una hermosa lluvia de bendiciones, milagros y prosperidad de nuestros hogares. Señor por favor permite que el mes que viene esté colmado de salud, de bienestar, de trabajo y de abundancia económica y espiritual. Por favor guía cada uno de nuestros pasos y permanece siempre con nosotros. Te pido también por el mundo que tanto necesita de ti, ayúdanos para que en este mes de septiembre reinen la paz y el entendimiento y que cada vez haya menos niños con hambre, menos familias sin hogar y menos personas que sufren por la pandemia y el virus. Amado Dios, gracias por escuchar mi oración y por la hermosa paz que da tu compañía. Por favor dame tu guía y ayúdame a preparar mi corazón para recibir el mes con alegría y esperanza. Mi vida y mis ilusiones están en tus manos. Amén. Muy buenas noches hermanos. Gracias por orar siempre conmigo en morena visión. Que Dios nuestro Señor cuide sus sueños. No olviden compartir esta oración con sus familiares y seres queridos para que oremos juntos hoy martes y pido al Señor que los bendiga para que pasen una noche colmada de bendiciones y tengan una bendecida mañana.